Acá lo que se está haciendo es una readecuación del canal de desagüe principal que va por Cali, Catamarca, entre San Martín y 25 de mayo. Bueno, que consiste en una limpieza principalmente y luego lo que también se realizó acá fue la desobstrucción porque había unas raíces de unas plantas que habían invadido el canal con lo cual generaban toda una interferencia en el escurrimiento del agua. Este canal en realidad lo que saca es el agua que está en los humideros de calle Rioja y San Martín y Rioja y Sarmiento. Y bueno, este canal va por toda calle Catamarca y desagua finalmente en la calle Prevítero González.